Buenas tardes, yo quería platicarle esto hace mucho tiempo, pero ahora vengo con la verdad flor de piel y quiero hablar al respecto de la muerte del ego, como matar al ego, porque el ego no es más nada que un falso huésped creado por la mala alimentación, porque aquí los psicólogos, los psicoanalistas, los grandes mentalistas han fallado en quererlo encapsular en una forma filosófica, como que el ego es parte de nuestra mente y atributos creados por parte de nuestra imaginación y quiero que lo sepan, en mis estudios todo es diferente, el ego depende de la alimentación y el falso ego que tenemos nosotros, que es culpable de los siete pecados capitales que aquejan a la humanidad en este mundo, como la gula, la avaricia, la lujuria, la envidia, la pereza, la ira y la soberbia, todo está en base a la nutrición, por la mala alimentación comienza el desequilibrio del cerebro y comienzan los delirios, los malos pensamientos y la mala psicología humana, pero todo esto puede ser eliminado comiendo alimentos realmente naturales, todo que sea natural, el azúcar que sea de caña, piloncillo, naranjas, vegetales, todos los productos que sean naturales, pueden comer su carne con moderación, su pescado con moderación, pero la fruta y lo demás que sea lo más natural posible para que vean cómo va a morir su ego, más cuando le comienza la agonía a su ego, va a comenzarles a retransmitir como pensamientos de culpabilidad y de enfermedad y de que algo no está pasando, no está trabajando correctamente dentro del cerebro o la mente, porque la mente natural del hombre es como cuando nace el hombre, es bueno por nacimiento, pero se descompone por la mala alimentación y la mala conjugación y combinaciones alimenticias, eso es lo que le llamo el ego, porque acuérdense que nosotros somos seres de luz metálico y usamos los ciento y pico de elementos de la tabla periódica y si eso falla en la alimentación comienza la malfunción, por eso les digo también que en su alimentación base tengan sal de mar, pero no quiero que vayan a tomar agua salada de mar, como están haciendo muchas personas, porque si tienen un problema de magnesio o una falla renal y toman sal de mar en un vaso, se van a buscar que lío, pueden quedar en diálisis para el resto de sus días, porque no van a poder orinar y se van a ver metido en qué problema, pero si eso sucediera lo que tienen que es mojarse todo el cuerpo para que el elevador energético de yin y yang comience a funcionar y comiencen a orinar, van a orinar poquito a poquito a poquito a poquito hasta que se van a normalizar, pero van a tener pánico, les va a dar un miedo horrible, porque tomar agua salada es peligroso, acuérdense lo que les pasa a los náufragos y a los piratas en la época de la conquista, cuando quedaban en el mar a la deriva y tomaban agua salada, eran muertos por deshidratación, pero no se me amilanen ni se me agüiten, son procesos de querer recuperar la salud del espíritu, acuérdense que nosotros somos seres de paso por este mundo, nosotros estamos aquí reencarnados, agarrando la experiencia física, material en un cuerpo físico de vida, de luz, producto del metabolismo de todos los minerales habido en el planeta tierra, en combinación con la manifestación del prana, que no es más nada que el oxígeno, en conjunción con el hidrógeno que recibimos del sol, de ahí se forman los pensamientos definitivamente, al fallarles el oxígeno, el hidrógeno, estamos muertos, pero, todo tiene componte, como por ejemplo, voy a hablar algo aquí, de la ansiedad y el pánico, que los psiquiatras no saben que hacer con la gente, la solución es que hagan sus ensaladas de vegetales, con todos sus vegetales, le ponen limón, germen de trigo y le echan una cucharada de vinagre ahí, el vinagre quiero que lo sepan, les va a quitar el pánico y la ansiedad, pero al mismo tiempo, si lo toman por mucho periodo largo, le va a comenzar a martirizar la memoria, van a comenzar a perder memoria, lo suspenden inmediatamente, y quiero que tengan mucho cuidado con el brócoli, porque he averiguado unos estudios profundos, últimamente, el brócoli, muchos científicos se han dado cuenta que agarra y destruye todo el yodo que hay en la sangre y quedan las tiroides funcionando mal, y por eso hay mucha gente que lo están desgollando los doctores, sacándole las tiroides para afuera, aquí en Houston hay miles de personas enfermas de las tiroides, y todo eso es a consecuencia de la radiación de Fukushima que vino aquí, y allá en California también tenía unos amigos que ya se murieron, porque dicen que no podían tragar, o sea que las tiroides en vez de crecerles para afuera, le creció para adentro y quedaron que no podían tragar, y al no ingerir alimentos los mató el pánico, porque los doctores no sabían realmente qué es lo que sucedía, y lo que tenían eran las tiroides engrandecidas, pero a la inversa para adentro y el esófago se los estranguló, como muchos panameños, yo tengo una amiga que la llamaban Rosaura, y allá me contaron la semana pasada que ya pasó a mejor vida, y ya los mexicanos la enterraron, dejó a sus hijos huérfanos, pero ni modo, pero volviendo a esto del ego, el ego se puede manipular a base de la comida y darle muerte, entre más natural coman, el ego se va poniendo, porque él se nutre, pero de la comida chatarra, vamos a cualquier grano, eso es lo que nutre los pensamientos del ego, del falso ego, porque el verdadero yo de nosotros, la emoción de él es el amor, en cambio, las emociones tóxicas del ego son horribles, son los siete pecados capitales del mundo, la soberbia, la ira, la pereza, la envidia, la lujuria, la avaricia y la gula, más, es inagotable su sed de pecado dentro del humano, siempre está maquinando la destrucción de nosotros, pero parece que todo esto fue una conspiración de la élite, desde hace miles de años, para manipular el humano, y así nos damos cuenta realmente quiénes somos, si no entramos en confusión, de no saber quién realmente somos, pero cuando vayan matando el ego, se van dando cuenta quién realmente son ustedes, más, y el ego cuando entre en agonía, les va a hacer sentir muchas cosas, porque ya cuando ustedes suspendan la Coca-Cola, la hamburguesa, pura comida chatarra, carne de marrano envenenada, con antibióticos y hormonas, y las carnes, todos esos productos, chatarra van a comenzar, la azúcar refinada, la sal refinada, van a comenzar, va a comenzar el ego, a declinar, pero, en su delirio de muerte, no lo va a dejar en paz, van a comenzar a sentir muchas cosas, y la mente le va a comenzar, la parte mental, mental que él ha manipulado, comienza a hablarles, solo van a comenzar, su pensamiento está hablándole, incoherencia, pero no le hagan caso, porque lo que pasa, es que ya entró, en la agonía final de su muerte, porque el ego, realmente no es psicológico, sino, obedece a la bioquímica, al cerebro, mal formada, mal formación, bioquímica, dentro del cerebro, es lo que hace, es lo que le da comida, al falso ego, porque el falso ego, no es más nada, que un huésped, es un fantasma, criado por la comida chatarra, vamos al grano, yo aquí no voy a hablar, de incoherencias, de psicólogos, que en la parte psíquica, busca cosas incoherentes, que realmente, no saben, porque nosotros, somos productos, de lo que comemos, de lo que tú comes, tú serás, y aquí no vamos a hacer, manipulación de psicología, porque la psicología, mental, está en base, a lo que uno come, si se sabe, nutrir y alimentar, en una forma, perfecta de alimentación, van a estar saludables, mente sana, en cuerpo sano, y viceversa, porque así es la fluctuación, de la vida aquí, en la tierra, porque no podemos estar inventando, situaciones que realmente, no tienen ni pie, ni cabeza, son terminologías médicas, nada más que, que el hombre tiene el ego enfermo, las enfermedades mentales, que son producto del ego, que tiene esquizofrenia, que tiene psicosis maniaco-depresiva, que es bipolar, que tiene pensamiento obsesivo, que es esquizoide, que es maniático, y todas las enfermedades mentales, neurosis, de profundidades, infernales, y extremas, y agudas, que pintan estos grandes, psicoanalistas, y psiquiatras, pero realmente, eso obedece, a la mala alimentación, del humano, y, el ego, como, una mente, sintética, producto del John Fudd, comienza a manipular, la genética, cerebral, y comienza la malfunción, del cerebro, y comienzan los episodios, de locura, y de aberraciones, en la mente humana, con delirios fulminantes, y sin soluciones, de ninguna clase, porque dicen los doctores, son locos, incurables, esos son los que quedan atorados, en los psiquiátricos, pero ahora vamos a ver, la cantidad de gente, que padecen de problemas, y desórdenes mentales, que nunca han ido, a ver un doctor, de esta clase, para que le manden, calmantes, son millones de personas, por, la mala alimentación, no coman alimentos, rancios, que producen cáncer, no coman gallinas fritas, en los, en los, en los comederos, en las chorches, papá, y todo eso, porque todo eso, es puro a porquería, en el, en los grandes whappers, en el, Burger King, el Big Mac, en el McDonald's, todas esas son, comidas, de índole, terrorífica, para el metabolismo, cerebral, de un hombre normal, que quiere, llegar a conocerse, traten de ser limpios, en su alimentación, inmaculada alimentación, con fines, de llegar a saber, quien realmente son ustedes, porque realmente, hay muchas personas aquí, que nunca se han conocido, son desconocidos, nadie conoce a nadie, porque, tienen una locura, alimenticia, con aberraciones, de degeneración, a nivel, cerebral, y ya está bueno, del cuento, de estos, de los doctores, que enmascaran, que el ego, es producto, de nuestra imaginación, que, 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 que es producto, de la vida, no, el ego, es producto, de la mala alimentación, de nosotros, el falso ego, y, por medio de esto, cuando ustedes, comienzan a manipular, su comida, sus vegetales, su, carbohidrato, en una forma natural, su carne, y todo, bien balanceado, va a llegar, la armonía, ustedes, y cuando llegue, la armonía, es que realmente, ustedes van a conocer, su ser, su verdadero ser, más, su verdadero ser, no, no sufre, de la demencia, de los siete, capitales, de los siete pecados, capitales, su verdadero ser, solo conoce el amor, para él, no existe otra cosa, más nada, que el amor, van a ser unos seres, bien, pacíficos, buenos amigos, buenos esposos, sin problemas, de insomnio, problemas de salud, de ninguna clase, porque la solución, ya la consiguieron, que fue, a tener, su alimentación, lo más natural, posible, es simple, comer guineo, naranja, pera, manzana, albaricoque, comer nueces, comer pistacho, tantas cosas, naturales, que hay que comer, que es lo que nos balancea, y no estar, saturado, de comida, chatarra, que lo que producen, son pensamientos, infernales, y eso era una cosa, que yo les quería decir, y el problema, es que el vinagre, le quita el pánico, y la ansiedad, a la gente, porque, nosotros tenemos, en el cerebro, ácido, glutámico, glutámico, y cuando, hay mucha producción, de ácido glutámico, se produce, mucho, mucho gaba, que es un neurotransmisor, y cuando hay mucho gama, comienza, todo a mal funcionar, dentro del cerebro, hay imbalances, y ahí, donde comienza, el pánico, y la ansiedad, pero el vinagre, agarra, y, y corta el gaba, de tajo, lo, lo, lo anivela, y, y ustedes van a comenzar, a sentirse bien, no tienen que tomar pastillas, para el pánico, y la ansiedad, como esa pastilla, que, que es muy popular, hay muchas pastillas populares, como el valium, el diazepam, el clonazepam, para pánico, y ansiedad, es muy popular, allá, para los amigos argentinos, ya les digo, con esto, les quiero decir, que tomen, vinagre, de sidra, de manzana, que lo mezclen, en sus ensaladas, vegetales, unas dos veces por semana, adiós pánico, y ansiedad, y si tratan, de comer, lo más natural posible, los insomaniáticos, van a comenzar, a dormir muy bien, poco a poco, van introduciendo el sueño, pueden comer, su pedacito de chocolate, porque lo, también el chocolate, lo que tiene que, que inhibe, la absorción, de muchos minerales, a la larga, si lo comen mucho, porque tiene, cafeína, no tomen café, ni alcohol, si van a tomar alcohol, traten de tomar su cerveza, es todo, porque la cerveza es fría, y le enfría la sangre, y le hace bien a ustedes, porque es de grano de cebada, y a la enfría la sangre, lo relaja, porque la sangre caliente, es también proceso, de la comida chatarra, y es un veneno activo, para el cerebro, porque imagínese, usted con la cabeza caliente, la sangre bien caliente, cuando la sangre, la glucosa, y todo eso, de los glóbulos rojos, llegan a ser, de las neuronas, lo que producen, es una hiperactividad cerebral, pero el vinagre, hace maravilla, porque el vinagre, enfría el cuerpo, pero, cuando ya se sientan bien, déjenlo, porque el vinagre, tiene la otra cara de él, es que, les puede moler la memoria, y se van a dar cuenta, ustedes, que se hacen olvidadizos, de repente, cuando comienza, este proceso, dejen eso, y comiencen a comer, un poquito de chocolate, de chocolate, negro, con poca azúcar, y traten de comer, todo natural, su piloncillo, compran su cañita, la pelan, se la chupan, y viven una vida honesta, con su cuerpo, porque nosotros, hemos traicionado, a los procesos naturales, de alimentación, asimilación, y un desorden alimenticio, en una forma, aberrante, y descabellada, hacia la destrucción, de nosotros mismos, póngale, que la élite, puso aquí, todas las trampas, para mantener control, en los pensamientos humanos, pero, ya a estas alturas, es imperdonable, que nosotros, no hayamos descifrado, lo que nos conviene, y no sentirse atados, a situaciones, que nos comprometen, al fin y al cabo, con la muerte, porque el pecado, la paga del pecado, es la muerte, y ya, yo creo que es hora, de que, comiencemos, a ver la situación, de cambio, la oferta de cambio, a tiempo, y, yo les sugiero, que hagan las cosas, poco a poco, que vayan, mirando, las comidas, y observando, cada vez que comen, que comidas, le hace bien, y que comidas, le hace mal, y, como el ajo, el ajo dicen, que es muy bueno, para la presión, pero, destruye, el hígado, en exceso, si es crudo, y el estómago, y las neuronas, la, vapulean, es muy fuerte, cuando lo toman, tomenlo con jugo de naranja, y pedacito chico, porque les acelera, la, la, la circulación, pero, saca, metales pesados, como el plomo, el estroncio, y el bario, igual que la manzana, saca el mercurio, y el plomo de la sangre, tienen, tiene postentencia, el vinagre, también le saca metales pesados, para afuera, otra, los que tengan amalgamas, de mercurio, traten de removérsela, porque, las amalgamas, de mercurio, sueltan, calor, mercurial, que se va a la sangre, y por ende, va a dar las neuronas, y se las destruye, a la larga, no, vayan ante su dentista, y díganle, que le pongan, amalgamas de resina, porque hay muchos dentistas, que son sinvergüenza, aquí en los Estados Unidos, les gusta ponerle, mercurio a la gente, porque es más fácil, de trabajar, y es, quick money, o sea, que es, dinero rápido, y le dejan la boca, a la gente llena de mercurio, y en las finales, la gente colapsan, con envenenamiento masivo, del cerebro, y de ahí vienen, muchos problemas de salud, y a la final, es la muerte del paciente, y ellos se lavan las manos, diciendo que, no, que el mercurio es un, que lo han usado, por mucho tiempo, y lo que han estado, enterrando mucha gente, por mucho tiempo, como allá en Panamá, los dentistas, también tienen esto, ponen mucho mercurio, ahí en la facultad de odontología, de la Universidad de Panamá, usan poca resina, yo no sé por qué, además quieren meterle mercurio a la gente, a la gente pobre, de bajos recursos, deben estar ya llenos, el seguro social allá en Panamá, con toda la gente, con mercurio en la boca, y ya es hora, de que el seguro social de Panamá, vea por su gente, y comience a ponerle resina, y los dentistas, que aprendan a trabajar la resina, porque yo me he dado cuenta, una cosa, que hay muchos dentistas, que son bien chambones, que no dominan esa tecnología, y quiero que lo sepa, que la amalgama de resina, es potente, mire, yo tengo unas aquí, me quité el mercurio, y me metí la resina, esa ya es durísima, muerdo hueso, muerdo todo, pero eso me lo hizo un doctor chino, que sabe lo que estaba haciendo, porque fui ande a mi dentista, a que me quitara la amalgama de mercurio, y no, comenzó a decirme, que tenía que ponerme corona, desbaratarme el diente todo, para hacerme una corona fija, y cosas por el estilo, porque estos tipos, lo que quieren es el dinero, están metalizados, y no hay que dejarse, traten de arreglarse los dientes, porque la salud cardíaca, también depende de la salud dental, porque acuérdense, que la boca de nosotros, tiene muchas bacterias, y hay bacterias asesinas, ahora una cosa, que yo he estado viendo, hasta aquí, que me ha causado admiración, es el rey Pelé, que ha entrado en delirio, ahora el rey Pelé, el gran futbolista, mundialista, el astro del balompié, está ahora delirando, allá en Brasil, va a diferentes lugares, a que le curen una infección, que tiene la vejiga, dice que fue a Chequia, que tiene una infección, que tuvo casi un mes, en el hospital, y en otra ocasión, tuvo casi dos meses, y eso es lo que yo quiero decirle, a ustedes amigos, que a los mujeriegos, y a muchos futbolistas, cuando están en la época, de gloria, que no se metan, con cualquier golfa perversa, porque estas mujeres, lo que a la final, los infectan, le dejan, venerias, venerias, de índole, asesina, que a la larga, la zorra va a pagar, con el cuero, porque, Pelé tenía, ha ganado mucho dinero, él si se iba a meter, con muchas mujeres, él tenía lo que tenía, que mandarlas a un doctor, que le haga un examen vaginal, para ver, de que sufren estas mujeres, porque, estas prostitutas, nunca le van a decir, la verdad al hombre, y muchos mujeriegos, pecan, por no usar condón, y, se involucran, en relaciones amorosas, con estas mujeres, pero estas mujeres, nunca te van a decir, la cantidad de gonorra, y infecciones, de origen vaginal, que han sufrido, y, a veces, los virus, se despiertan, cuando tú estás viejo, tu sistema inmunológico, va decayendo, y ahí es donde comienzan, los problemas, de salud de los hombres, con cáncer en la próstata, enfermedades, casi terminales, cancerosas, a nivel sexual, por, las mieles del amor, como Mr. Pelé, yo lo exhorto, que, trate de llevar, una alimentación, bien natural, porque, si tienes infecciones, y venéreas crónicas, los doctores, no se la van a curar, dice que se está preparando, para el mundial que viene, para mí no, si no se pone vivo, se va a ir detrás, de tostado, y quizás hagan, la nueva selección brasileña, en el otro mundo, porque está cabrón, y a mí me duele, lo que le está pasando, al rey Pelé, porque, pecó, por la ignorancia, si él se casó, al primero, se hubiera quedado, con su señora, está, una relación estable, no, pero tienen la agonía, del mujeriego, que quieren tener, experiencias sexuales, diversas, y, mírenlo como hasta ahora, atareado, con, venéreas crónicas, que al final, al final, del día, lo que van a venir, haciéndolo, víctima de él, y la zorra, paga con el cuero, por eso le digo, a ustedes muchachos, que, usen sus condoncitos dobles, porque estas golfas, son peligrosas, y asesinas, y, ahí los dejo, y ahí los veo, y el más vivo, vive del más pendejo, y cuídense, en fin.